Tenemos Salón de la Fama. No, no, no fueron dos. Uno, el antesalista Scott Rowland, exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Todd Helton se quedó corto por once votos. Sí, Helton, quien jugara en diecisiete temporadas con los Rockies de Colorado. Scott Rowland va a acompañar a Fred McGriff, porque Fred McGriff fue electo por unanimidad. Los dieciséis miembros del comité de la era contemporánea del béisbol en diciembre lo eligieron, así que será Fred McGriff y Scott Rowland los que entran al Salón de la Fama. Tenemos la lista completa. Los candidatos necesitaban dos cientos noventa y dos votos para ser electos, así que pendientes, porque la lista está aquí en el café deportivo de Beto. Imagínese, Todd Helton recibió doscientos ochenta y un votos, necesitaba doscientos noventa y dos. Ahí está la diferencia. Los once votos se quedó corto. Qué corto. Por once votos solamente el porcentaje de Todd Helton, setenta y dos punto dos, se necesita el setenta y cinco por ciento. Y de eso se trata este video. Cómo quedó Andrew Jones, Gary Sheffield, Carlos Beltrán en su primer año, el boricua, Jeff Ken, Alex Rodríguez, Alex Rodríguez por encima de treinta. Tienes que ver el video de principio a fin, pero antes quiero agradecerles a todos por estar en el café deportivo de Beto en YouTube y en Facebook, en los dos sitios, así que suscríbase al canal de YouTube, siga la página de Facebook para que estés bien informado para que no se pierda nada. Y hoy hace unos minutos solamente se entregaron las boletas para el salón de la fama y aquí estamos haciendo este video rápidamente. Scott Rowling. Qué buena carrera. Pude presenciarla completa. Qué gran ante esa lista que tuvo un setenta y seis punto tres por ciento de los votos. Un setenta y cinco era necesario, como le decía, para ser elegido. Diecisiete temporadas de grandes lías con los Phillies, pasó por los cardenales, con los azulejos de Toronto, y los rojos de Cincinnati. Batió para promedio de doscientos ochenta y uno, un OPS de ochocientos cincuenta y cinco, conectó tres ciento dieciséis cuadrangulares. Se robó ciento dieciocho bases, impulsó mil doscientas ochenta y siete carreras, y ganó ocho guantes de oro en la tercera base. Fue convocado a siete juegos de estrellas, y ganó un bate de plata. Entonces, el próximo veintitrés de julio, será saltado al salón de la fama en Cooperstown, New York, junto a Frank McGriff, quien como le decía, fue elegido el mes pasado por el comité de la era moderna. Pero aquí están los resultados completos de la votación. Ven los dos primeros, Roland y Don Hilton. Billy Warner se quedó corto, sesenta y ocho punto un por ciento. Andrew Jones, cincuenta y ocho punto un por ciento. Gary Sheffield, el cincuenta y cinco por ciento. Beltrán en su primer año, cuarenta y seis punto cinco por ciento. Jeff Ken, cuarenta y seis punto cinco por ciento. Su año final en la boleta, Alex Rodríguez, treinta y cinco punto siete. Manny Ramírez, treinta y tres punto dos. Omar Miquel, el diecinueve punto cinco. Andy Pettit, el diecisiete. Bobby Abreu, quince punto cuatro. Jimmy Rollins, doce punto nueve. Mark Burley, con el diez punto ocho. Francisco Rodríguez, con el diez punto ocho por ciento, y Torrey Hunter, con el seis nueve, seis punto nueve por ciento. Los jugadores que recibieron menos de cinco por ciento saldrán de la boleta. Bronson Arroyo, Ari Dickey, John Lackey, Mike Napoli, Houston Streets, McCain, Jacob Ellsbury, Andre Itier, JJ Hardy, Johnny Peralta, Jared Weaver, y Jason Worth. Ahí están las boletas. Salón de la fama. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con la votación? Esperaban a Roland y a Hilton, esperaban a los dos. Ahora los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. También quiero invitarlos al veinticuatro de febrero en el Jailía Park Casino, porque ahí hay una noche de boxeo tremenda, con muchos de los nuestros que estarán peleando. El año pasado tuvimos dos veladas ahí muy buenas. El veintiocho de enero y el siete de mayo, y este el veinticuatro de febrero promete mucho, porque será el regreso después de un año de Guillermo el Chacar Rigondeo. Entre a Hialeah Park Casino punto com y compre su boleto. Se están vendiendo rápido, como pan caliente. No solamente Rigondeo, también va a estar ahí Ariel Pérez de la Torre. Va a estar ahí Gustavo Trujillo, el Cuban Assassin. El Jorgito Romero, Damián Le Sky, una buena representación cubana en Jailía el veinticuatro de febrero. Ahora los voy a leer a todos, los voy a atender a todos sobre la votación al Salón de la Fama. Muy poco lo de lo de Carlos Beltrán cuarenta y seis punto cinco y lo de Rodríguez que treinta y cinco punto siete Andrew John cincuenta y ocho punto uno y es que en su último año para poder entrar cuarenta y seis punto cinco. ¿Cómo lo vi? Este veinticuatro de febrero el boxeo regresa al Hialeah Park Casino. Muchos cubanos, muchos latinos, muchos de los nuestros. Hialeah Park Casino, veinticuatro de febrero. Para conseguir sus boletos, Hialeah Park Casino punto com. Los espero el veinticuatro de febrero en el Hialeah Park Casino.